¡Suscríbete al canal! No creas que te busqué por soledad o porque tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal, yo simplemente te necesité. No, no pienses nunca que yo te mentí, yo cuando dije amarte lo sentí. Equivocada o no sé que te amé. Hoy en el vacío que vivaré como quisiera volver a empezar, volverme a enamorar, enamorar. No, no creas que te busqué por soledad o porque tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal, yo simplemente te necesité. No, no pienses nunca que yo te mentí, yo cuando dije amarte lo sentí. Equivocada o no sé que te amé. Hoy en el vacío que miraré como quisiera volver a empezar, volverme a enamorar, a enamorar. Como quisiera volver a empezar, pero yo nunca supe más de ti. Vete con ella y daremos tiempo al tiempo. Y verás en su momento que si a ti sales perdiendo. Vete con ella. Vete con ella, para que encienda tu carne, para que ya no me engañes y no tengas que mirarme. Vete con ella. Vete con ella, porque yo te juro, Dios santo, que no voy a derramar más llanto y que haré por olvidarme de ti. Vete con ella. Vete con ella, que la tendrás muy enamorada. No la tengas tan ilusionada como hasta ahora me tuviste a mí. Vete con ella. Vete con ella, que tus obras yo no quiero. Y antes morir me prefiero, que vivir de tus desprecios. Vete con ella, que aún me queda mucha raza. Vete con ella, para decirte que te vayas y no vuelvas por mi casa. Vete con ella. Vete con ella, porque yo te juro, Dios santo, que no voy a derramar más llanto y que haré por olvidarme de ti. Vete con ella. Vete con ella, que la tendrás muy enamorada. No la tengas tan ilusionada como hasta ahora me tuviste a mí. Vete con ella. Vete con ella, porque yo te juro, Dios santo, que no voy a derramar más llanto. Vete con ella, porque yo te juro, Dios santo, que no voy a derramar más llanto. Vete con ella, porque yo te juro, Dios santo, que no voy a derramar más llanto. Vete con ella, porque yo te juro, Dios santo, que no voy a derramar más llanto. Vete con ella, porque yo te juro, Dios santo, que no voy a derramar más llanto. Vete con ella, porque yo te juro, Dios santo, que no voy a derramar más llanto. Vete con ella, porque yo te juro, Dios santo, que no voy a derramar más llanto. Amén Amén ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Sin preguntar si al menos yo le daba ese derecho ¿Quién es usted que me confunde acariciándome? ¿Quién es usted que con su cuerpo me provoca sensaciones que no conocí? ¿Quién es usted que me transforma cuando llega a mí? ¿Quién es usted que consiguió dominarme así? ¿Quién es usted que está dueño de mis sentidos? Y mis dolores más antiguos corro de mí sin yo sentirlo ¿Quién es usted que cambió todo mi mundo dejándome sola ¿Quién es usted que sea dueño de mis sentidos? Y mis dolores más antiguos corro de mí sin yo sentirlo ¿Quién es usted que cambió todo mi mundo dejándome sola Ese mundo no dejándome sola ¿Quién es usted que cambió todo mi mundo dejándome sola ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Te propongo disfrutar de una mañana Caminando de mi mano una flor en tu ventana O que algún violín gitano nos regale con su voz Te propongo elegir la cartelera de algún cine continuado O quizás mirar mis viejas te propongo Cosas simples son las cosas de este amor Yo no te propongo ni el sol ni las estereñas Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Yo tengo para darte tan solo cosas buenas Tribiales y sencillas las cosas de este amor Pero mira yo te propongo Un amanecer cualquiera Apergados de mi brazo Compartiendo una quimera Te propongo simplemente Que me quieras Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Yo tengo para darte tan solo cosas buenas Tribiales y sencillas las cosas de este amor Te propongo Un amanecer cualquiera Apergados de mi brazo Compartiendo una quimera Te propongo simplemente Te propongo Que me quieras Apergados de mi brazo Porque tu amor es mi esquina Por las cuatro esquinas Hablan de los dos Que es un escándalo dicen Y hasta me maldicen Por darte mi amor No hagas caso de la gente Sigue la corriente Y quiéreme más Con eso tengo bastante Vamos adelante Sin ver Te dirán Si yo pudiera algún día Revolta a las estrellas Conmigo te llevaría A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Sigue la corriente Y quiéreme más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso No saber amar Porque tu amor es mi espina Por las cuatro esquinas Hablan de los dos Que es un escándalo dicen Y hasta me maldicen Por darte mi amor Por darte mi amor No hagas caso de la gente Sigue la corriente Sigue la corriente Y quiéreme más Con eso tengo bastante Vamos adelante Sin ver Que dirán Si yo pudiera algún día Preguntarme a las estrellas 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 Preguntarme a las estrellas